Bueno, durante más de tres horas estuvimos reunidos todos los voceros y presidentes de la Unidad por la Paz, de la Alianza por la Paz. Lo que hemos fundamentalmente decidido es que el día de mañana nos vamos a reunir con todos los negociadores para estudiar de manera detallada los acuerdos, el nuevo acuerdo. Y además no vamos a hacer la sesión del día de mañana y que estamos a la espera de un pronunciamiento sobre la refrendación que se hace en las próximos minutos o próximas horas que va a ser el jefe negociador del gobierno con el jefe negociador de las FARC y un pronunciamiento que va a ser el señor presidente esta noche. El Congreso está listo para refrendar los acuerdos, si así lo decidieran a las cinco de la tarde este acuerdo, esta reunión que están llevando los negociadores de las FARC y el gobierno y el presidente de la Recuerda. ¿Ya hay una idea de acción de parte del Congreso para refrendar? Esperemos a que el anuncio lo hagan hasta ahora. Lo que pasa es que hay que ser muy prudentes, yo les quiero decir la verdad. Ustedes saben que los acuerdos dicen muy claramente que el mecanismo de refrendación los ponen las partes. Y las partes son el gobierno nacional y las FARC. Lo que les puedo decir es que el Congreso está listo para refrendar los acuerdos, mañana los vamos a reunir con los negociadores y una vez se firmen estos nuevos acuerdos, pues el procedimiento iniciará en el Congreso. ¿Y ese procedimiento cómo se le va? ¿Cuándo se le va a hacer, hermano?